Con la finalidad de favorecer al ejercicio y lograr una recreación dentro del deporte del fútbol, desde hace unos meses llegó a nuestra ciudad las canchas ALM Soccer 7. Alejandro Mejueiro es el creador del centro deportivo, el cual se ubica en la calle de Hornos, a un costado de la Urse, y él nos platica más de dicho proyecto. El objetivo principal es el esparcimiento del deporte, la salud y la convivencia familiar. Es un proyecto que desempeñé desde junio del año pasado, el cual se inauguró a partir del 13 de enero de este año 2015 y comenzó a funcionar operaciones a partir del 2 de febrero de este año, con una liga actual que es Liga Abierta, la cual contamos al día de hoy con 60 equipos. El objetivo primordial es promover el soccer y la activación física a través de torneos de fútbol 7 en diferentes categorías. Alejandro nos dice que hace único a este centro recreativo. La característica principal es que son canchas de pasto natural, contamos con dos canchas con medida oficial, tanto esta medida es para nivel competitivo nacional e internacional, fueron medidas tipo FIFA, y adicional el pasto es una variedad que se llama Kikuyo, es la misma variedad del estadio Azteca con la que contamos en estos momentos. Actualmente el centro deportivo cuenta con dos campos de pasto natural con medidas reglamentarias, además de un sistema de riego y recolección de agua único en Oaxaca. En palabras del director general, nos dice que también se cuenta con una escuela de fútbol en diferentes categorías, en las cuales se pueden inscribir. Contamos con la liga y una escuela de fútbol, la cual se imparte de 4 a 6 de la tarde, tenemos para niños de 6 años y hasta 18 años. Tenemos también la aceptación de niñas, porque hemos encontrado que en muchas escuelas no se le dan cabida a esto, y nosotros estamos creando también una liga femenil, la cual se jugará los sábados junto con la liga infantil de niños. ¿Ha tenido aceptación la liga? La liga ha tenido mucha aceptación, ya que al ser pasto natural la gente conlleva menos lastimaduras en tobillos, rodillas, las caídas al caer en lo que es el pasto sintético son unas quemaduras muy fuertes. Esto ha derivado que tengamos bastante aceptación en este negocio. Cabe destacar que la infraestructura de las instalaciones están pensadas a futuro, es por ello que las oficinas son cajas de carga que tienen un tiempo de vida superior a las construcciones. Asimismo, las instalaciones están pensadas en personas con capacidades diferentes, se tienen rampas de acceso, así como baños especiales, las tribunas tienen una capacidad para 50 espectadores, así como una sala VIP. Considero que las instalaciones en general, ya que contamos con baños, vestidores, para damas, caballeros, también tenemos la parte de área de discapacitados, contamos con rampas en cada uno de los accesos a las instalaciones, así como baños también para estas personas, oficina, cafetería, estacionamiento para aproximadamente entre 70 y 80 carros. Considero que las instalaciones con las que contamos es lo que hace la diferencia. ¿Dónde me digan las categorías, en qué categorías pueden competir los futbolistas? Tenemos liga empresarial, liga abierta, liga amateur, liga juvenil y la liga femenil. Entonces, ahorita hemos tenido mucha fuerza en la liga abierta, ya que todo se fue dando para allá y nos ha funcionado muy bien. ¿Qué se necesita para poder jugar en estas canchas específicamente? Nada, simplemente inscribirse, lo que le solicitamos es llenar una solicitud, una preinscripción, requerimos es futbol 7, el máximo son 12 jugadores a quienes se les entrega una credencial, posteriormente ya ellos empiezan a jugar y bueno, el torneo se desarrolla en aproximadamente dos meses y medio. Por ello, ALM Soccer 7 es la mejor opción para practicar el fútbol, en donde actualmente se tienen instrucciones abiertas en diferentes categorías. Estamos ubicadas en la avenida Hornos 221, en el municipio de Santa Lucía, el camino Oaxaca de Juárez, Oaxaca. ¿Algún número o contacto en el cual se pueden comunicar contigo? El número telefónico que tenemos es 951-439-9646, página de Facebook, ALM Soccer 7, ahí nos pueden contactar. Para MBM Deportes, Jair Toledo.